Bien, señores, continuamos. El 85% de las llamadas fraudulentas se hacen desde las cárceles. El presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones, Indotel Guido Gómez Mazara, anunció este lunes una colaboración estratégica con el Ministerio Público para enfrentar el creciente problema del delito cibernético que se originan desde los recintos penitenciarios del país. Según Gómez Mazara, el 85% de las llamadas fraudulentas realizadas en el país provienen de estos centros, lo que representa una amenaza significativa para la seguridad nacional. El funcionario subrayó que la facilidad con la que los reclusos acceden a medios de comunicación para realizar estos fraudes es un problema grave que requiere una acción inmediata. En este sentido, informó que ya ha sostenido conversaciones con la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Policía Nacional, el Ministerio de Interior y Policía para implementar bloqueadores de señal en las cárceles. Las primeras penitenciarias en las que se colocarán estos bloqueadores serán aquellas situadas en áreas no habitadas en sus alrededores como Anamuya en la Alta Gracia, el 15 de Asua, el Pinito en La Vega, Rafé y Mujeres en Santiago. La medida busca reducir drásticamente la capacidad de los reclusos para cometer delito cibernético desde el interior de estos centros. Bien, ahí están las imágenes. Vamos a la pregunta. ¿Cómo afecta su percepción de la seguridad nacional saber que los reclusos pueden utilizar celulares para cometer delitos cibernéticos? Vamos a ver. Háganos el feedback. 829-451-3381. ¿Cómo afecta su percepción de la seguridad nacional? Saber que los reclusos pueden utilizar celulares para cometer delitos cibernéticos. Bien. Buenos días, Francis. Buenos días, Amado. Buenos días. Buenos días. Amable televidente, agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas. Yo soy Francis Rodríguez y agradecemos el favor que nos permiten entrar a sus hogares cada mañana. Buenos días. Bien, buenos días. Carolina, adelante. Bien. Creo que todos conocemos a alguien que haya sido o estafado o un intento de estafa a través de las llamadas telefónicas. que, como bien dice el Indotel y que todos, pues, entendíamos que era así, salen de los recintos carcelarios del país. Pues, para decirlo, ¿no? Sí. El porcentaje, que entiendo que no se manejaba. Hay un tema que nosotros también entendíamos que se supone que debía estar funcionando o que se había implementado anteriormente, que es lo que tiene que ver con el corte de las señales telefónicas para que los reclusos no hagan uso de estos recursos tecnológicos en perjuicio de la sociedad dominicana. Es muy alarmante la cantidad de llamadas que salen de los recintos. Hay otro aspecto que nosotros podríamos tener pendiente acá, que es la posible combinación o la corrupción interna que se da dentro de los recintos para que se permitan tanto estas cosas como otros delitos que están en las cárceles del país. Una pregunta que podríamos hacernos nosotros acá. ¿Cómo entran esos aparatos electrónicos? ¿Cómo entran las armas? ¿Cómo entran estupefacientes ilegales? ¿Las autoridades son estúpidas o creen que nosotros lo somos? En la misma rueda de prensa donde se informaba, se plantea esta inquietud, la corrupción interna. Ahora, por algo hay que empezar y hay que ir haciendo lo que haya que hacer. Si solo estaba en algunos centros o si no estaba funcionando, de alguna manera se debe de valorar que empiece a hacerse lo que haya que hacer. Ahora, el resultado definitivamente debe de venir, o sea, esta iniciativa definitivamente debe de venir acompañada de otras cosas. Ese bloqueo de señal, si no hay un trabajo de honestidad y de transparencia de quienes dirigen o están al frente de los recintos, pocos resultados tendrá. O sea, se bloquean las señales, pero continuamos con una situación interna de corrupción, de complicidad, de permisividad, de búsqueda de generar, en esa búsqueda de generar dinero ilegal, dentro de los que están encargados, de los que están encargados de garantizar que se maneje de manera correcta el recinto y los que están al frente de los recintos, de las cárceles. Ante todo esto, la iniciativa ya de Guido en esta institución podría generar algunas expectativas de otras cosas, porque ya iniciando, aquí no se había vuelto a hablar de eso, independientemente de... Entonces, podríamos nosotros tener buenos resultados de un trabajo importante que se esté haciendo desde la institución. Por algo hay que empezar. Gracias, Carolina. Miren, si es por niveles de intelectualidad que una institución va a funcionar, por intelectualidad, el Indotel ha de funcionar a la perfección. Porque aquí, si hay un intelectual de gran nivel, me refiero al intelectual que lo ha demostrado, es Guido Gómez Mazara, tipo con muchísima preparación y con un manejo extraordinario, un gran intelectual. Ahora bien, dice el padre, el obispo de San Francisco de Macorís, una conversación que una vez sostuve con él, Monseñor Alfredo de la Cruz Valdera, que en Alemania lo dudan todo, por eso son tan investigadores. Y en Latinoamérica lo creemos todos, por eso somos lo que somos. Usted no va a escuchar ninguna investigación en Latinoamérica. Mira, descubrieron tal cosa en Latinoamérica. No, aquí no se descubre nada. Claro, pues somos... ¿Por qué que lo creemos todos? Suena chistoso eso. Eso del 85% que dice Guido, no lo sustentó en nada. Porque, ¿sabe qué pasa? Que van a decir siempre que es desde la cárcel. ¿Para qué? Para que no se persiga el delito. Porque creen que uno es tonto. Para que, exactamente, Pedro, para que se quede ahí. Ah, no, eso es solo de las cárceles. Te hacen creer. Yo tengo muchísimas conversaciones de muchachos que me dicen que están en la victoria. No están en la victoria, es mentira. Jerjean, perdón, hay los call centers, se me olvidó citar. Aquí hay empresas que funcionan de manera organizada haciendo estafas. Pero claro, entonces no están en las cárceles. Pero te hacen creer que son de las cárceles. ¿Para qué? ¿Para qué no lo puedas perseguir? Ah, no son los presos. Desde que tú piensas en los presos de la victoria, ya tú los sueltas, como decimos popularmente, tú los sueltas en banda. Pero aquí hay empresas y grupos de muchachos que le está yendo muy bien haciendo timos, estafas. Que a la larga, señor, cuando usted lo está estafando, es usted mismo que se esté estafando. Es una teoría que ha planteado Edwin Sotterland, un sociólogo de muchísimo nivel, que lo que establece es que es usted mismo que se esté estafando porque a usted le están ofreciendo algo que usted sabe que no es correcto. Es el creador de la escuela de Chicago. Claro, entonces, ¿de qué se habla? Cuando a usted lo estafan, olvídese que a usted le ofrecieron algo. Y por eso yo he dicho, y lo puedo... Está transando algo. Claro, y tú ves un beneficio, que tú sabes que no es justo. Que sabes que es un riesgo. Porque, ¿qué te dicen? Mira, yo te voy a mandar una caja a Estados Unidos. ¿Y tú tienes caja? ¿Usted construyó algo en Estados Unidos para que le manden una caja? ¿Usted compró en Estados Unidos? Ah, pero de una vez se te prenden las orejitas, las antenitas de la avaricia. Entonces, te despluman. Así mismo lo plantea Edwin Sotterland. Entonces, yo creo, miren, es bueno poner los bloqueadores en las cárceles. Ha debido ponerse desde el principio. De hecho, Wilson Camacho habló de eso. Dice que había unos bloqueadores que lo usaba Danilo Medina, que luego lo usaba el procurador. ¿Dónde están esos bloqueadores que no lo están utilizando? En las cárceles. Porque aquí no hay una cárcel con bloqueador. Sin embargo, Vienes Nacionales tiene uno. Llamen a Vienes Nacionales a ver si entra una llamada. No entran, porque ellos tienen un bloqueador. Te lo dicen, te dan un bloqueador. Aquí hay instituciones que yo no puedo comunicarme si no salgo afuera. En Vienes Nacionales, me dice la muchacha. ¿Qué debo de tener el celular hábil? No, aquí hay bloqueadores, dice la muchacha en Vienes Nacionales. ¿Por qué? Porque aquí tiene que haber un bloqueador de señales. Parece una locura. Ahora el presidente sí debe andar con eso. Entonces, concluyo diciendo, señores, el problema de aquí es que siempre vamos a seguir empantanados y no vamos a salir de este hoyo porque nosotros lo creemos todo. Ojalá le pongan bloqueadores a todas partes. Ustedes van a ver que van a seguir las estafas igualitas. Bueno, gracias, Francis. Bueno, esto es interesante, aunque podríamos decir que es llover sobremojado. Hace tiempo que venimos padeciendo del tema y que al recluso se le limitan no solamente la libertad de tránsito, también la libertad de operar. Y por eso existe una oportunidad de llamada una vez a la semana o qué sé yo. Pero no se debe de tener una comunicación plena. Y ya sabemos lo que pasó en la cárcel de la Victoria. Se desmanteló toda una empresa de comunicaciones, pero de comunicaciones de alta tecnología porque es con vía satélite. Esta era la de Elon Musk. ¿Es así? Sí. La de Elon Musk. Elon Musk. Ese mismo. Estaba pensando en otra gente. Entonces, cuando nosotros tenemos... Starlink. 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 Estaban 28 parábolas. Starlink. Y las cámaras estaban ahí. Y los jefes de seguridad, los coroneles, los generales que viven de ese negocio, sabían que estaban ahí. No, y el director de prisiones también. Y el director de prisiones. Sabía que estaban ahí. Ya es bueno que se entienda lo que es la vida cuando se está afuera y cuando se está en el cargo. No nos hagamos los soquetes ni tampoco piensen que todo el mundo sigue siendo un soquete y un pendejo. Y sí, Guido lo planteó justo en la forma que debe plantearlo porque son todos datos presumibles. Por la falta de una verdadera... Un verdadero levantamiento que pueda establecer con claridad cuál es el porcentaje de comunicación que tiene un privado de libertad condenado a 15, a 5, a 3, a 2, a lo que sea. Se supone que en las cárceles, esos que están ahí, se le garantiza su seguridad, comida, salud. Pero de ahí a tener comunicación plena, de comunicarse diario con el espectro que él dejó fuera. Es una barbaridad que sigamos hablando de lo mismo. Prisiones, procuraduría, general de la república tiene todo que ver. Las mismas custodias tienen que ver con eso. Son cómplices todos. Y a un condenado que se le compruebe que eso es así, se condena de nuevo. Y va preso a los juicios por el delito de estafa, lo que sea, y se le meten 3 años o 5 años más. Pero conjuntamente con lo que permitieron eso, que hay una responsabilidad. ¿Cómo está hoy juzgado el padre del niño que le dio el arma al último tirador de 14 años? Con 17 cargos. Negligencia, involuntario, asesinato involuntario. Solamente porque le provee yo de la arma al muchacho. Y aquí nada pasa. Entonces, cuando esto se arme, que el Indotel es el responsable del dominio, de las comunicaciones en la República Dominicana. Pues yo lo he dicho, el Estado es el responsable de las comunicaciones terrestres, aéreas, marítimas. Y de comunicaciones emisoras, radio, televisión, todo, incluyendo la conectividad a internet satelital y como usted la quiera, fibra óptica, todo es Indotel. Y son los que saben y son los responsables de anular la comunicación a cualquier persona en la isla. ¿Y por qué todavía estamos hablando de lo mismo? Al reo, aparte de las garantías que hay que tenerle, porque es un ser humano que está cumpliendo una condena, la comunicación debe ser solo por control de la misma custodia. Bien. Bueno, miren, es una lástima que en el 2021, digo 2024, sigamos viendo las autoridades dominicanas haciendo lo que acaba de hacer Gio Gómez Mazara. Y pienso que también nosotros somos responsables como sociedad porque no exigimos a nuestras autoridades la transparencia y que utilicen o que hablen o que actúen de manera clara, de frente a la sociedad, transparente, responsable. Porque yo le voy a decir una cosa. La fiebre no te enlazaba, no decía mi abuela. Pero lo estableció ahí, él está claro de eso. ¿Eh? Él lo estableció. Todavía es más irresponsable. Todavía es más irresponsable. Porque el problema, señores, el problema no son los reclusos. Pero que no puede ser más. Oigan, el problema no son los reclusos. Los reclusos están ahí recluidos. Perdónen la redundancia del término. Están ahí recluidos, ociosos, sin hacer nada. La mayoría de los programas que fue como comenzó el modelo penitenciario que se inauguró en el 2002 con Hipólito Mejía, cuando comenzaron los CSR, era tener una especie de terapia permanente con los reclusos para evitar precisamente eso. Que los reclusos estuvieran en curso de esto, de aquello, de lo otro. Pregúntele a un recluso o pregunte en las cárceles a ver si hay cursos técnicos para que ellos se desarrollen ahí adentro y ocupen su mente en otra cosa. Incluso, incluso, se colocaron en Bernadero con la finalidad de que pudieran trabajar ahí adentro. Y el proyecto era, porque el presidente del padronato penitenciario a nivel nacional era Monseñor, Monseñor, ¿cómo se llama? Rodríguez, que fue obispo acá. Cardenal. Cardenal Nicolás de Jesús. López Rodríguez. Fue el presidente del padronato. ¿Y tú sabes quién era el vicepresidente? Pepín Corripio. Uno de los hombres más ricos de este país con muchísimas empresas. ¿Y tú sabes cuál era el proyecto? Yo lo digo porque yo estuve ligado de cabeza en ese proyecto penitenciario con Radamés Jiménez y Roberto Santana. Y al mismo Ismael Paniagua también, que luego dejó que se le fuera de la mano, permitió que las manos del rey mida al revés, que en vez de convertir todo lo que toque en oro, lo convertía en otra cosa, que no lo voy a decir porque es muy temprano en la mañana. Yagalá y Rodríguez lo dejó que se le fuera de la mano. La idea era crear zonas francas desde las cárceles. Y aquí, 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 en el CCR de Macoría, había dos o tres invernaderos que producían ají se cubanela, que producían ají se morrón y lo vendían en el mercado. En el mercado alguien lo sacaba y lo vendía. Y los reclusos, cuando recibían ese dinero, lo utilizaban para enviárselo a su familia o para llevarlo en cupones al almacén, a la cafetería, al colmado que hay ahí adentro, para comprar sus cosas. No estaban pensando en estafar a nadie. Estaban pensando en salir de ahí, salir con algo, conocer algo, y salir incluso con un par de pesos el día que se fuera. Pero ¿qué pasó? Lo que pasa siempre en este país. Lo único que no conocieron a nivel latinoamericano como potencia fue el tema penitenciario en un momento, y eso se le fue de la mano a las autoridades por irresponsables e incapaces. Entonces, ¿qué pasó? Que el problema no es ahí. Si alguien tiene un celular, si alguien, es más, si alguien tiene una mocha, una mocha, un cuchillo de mesa afilado, es porque la seguridad lo dejó. Lo que pasa es que aquí nadie habla de la guardia que maneja eso. Nadie habla de la seguridad del OVTP. La gran mayoría de las cárceles está manejada por el ejército de la República Dominicana, igual que la frontera. ¿Por qué demonios entran tantos haitianos? ¿Por qué hay tanto cada día? Porque la seguridad se distiende por razones que todos sabemos. Corrupción. Y eso pasa en la cárcel. Hay que dejarse de pendejar. No jodas, Guido. Pero ok, entonces desde el Indotel, ¿qué es lo que a él le compete? ¿Qué tú entiendes? Adicional, ¿qué debería de hacer? Es que no, es que tú tienes que comenzar por la raíz del problema. La raíz del problema es que la seguridad es corrupta. La raíz del problema es que si tú quieres una cárcel de whisky, te lo llevan. Si tú quieres una antena, te la llevan. Si tú quieres una prostituta, te la llevan. Que entonces, las funciones del Indotel son exclusivamente de telecomunicaciones y plantea, en conjunto con las demás autoridades, la policía, el ministerio de Faride, ¿cómo es que se llama? Mami, eso es mareo, eso es chercha, eso es chercha de policía. O sea, Indotel, exclusividad, funciones, telecomunicaciones en el país y garantizar todo lo que tiene que ver con el mismo. Es quien toma la iniciativa. Ahora, agrega a departamentos vitales, a instituciones vitales para que pueda tener resultados el plan. Policía, Policía Nacional, Ministerio de Interior y Policía. Ahora, mi pregunta es, y la parte que entiendo de las funciones del Indotel, o sea, ¿qué más puede hacer? ¿Se toma la iniciativa? ¿Está mala la iniciativa del Indotel? Es que no es eso, es que tú no me has entendido. Yo no estoy hablando. Es que tú planteas. No, 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 es que tú no me has entendido. Yo lo que estoy planteando es que el problema no está en eso. ¿Pero qué se debe hacer? Desde el Indotel, como iniciativa, no hiciera nada. ¿Tú sabes qué es lo que se debe hacer? ¿Una reingeniería con la seguridad de las cárceles? ¿Una reingeniería? ¿Por qué? Porque si hay algo allá adentro, fue porque lo dejaron pasar aquí afuera. O sea, entonces que no debería el Indotel, no debería hacer eso, que está perdiendo el tiempo. No, no, que lo haga, está bien, pero el problema que hay que trabajar no es ese. ¿Tú sabes por qué? Eso es lo que se plantea. Porque ese programa va a durar un año o menos, y al año o menos se va a distender como todas las cosas en este país. Miren. Eso es lo que se ha planteado ahí. Déjame confundir esto. Se va a distender como todo en este país, y vamos a volver a lo mismo. Sí. Estamos de acuerdo. Y se compraron unos equipos que se van a dañar ahí, y finalmente no sirvieron. Escúchame, Francia. Bueno, Francia, mira, una sola palabra ahí. Lo que no veo mal es que se tomen iniciativas para hacer cosas, y desde la función... Es que yo no he dicho que está mal, yo lo que he dicho es que esa no es la salida. Yo también planteo eso. ¿Qué tiempo tenemos en este programa? Yo tengo creo que cinco años. Ustedes tienen que anotar las fechas para que luego puedan volver al pasado y ver qué fue lo que se prometió y cuál es el resultado, porque así no nunca vamos a avanzar. Hace tiempo que se hicieron redadas de celulares y vainas y comunicaciones. Cuando llegó Miriam, no barrieron en todas las cárceles. Y luego, ¿qué pasó? Encontraron cosas mucho más avanzadas que las que habían sacado. Y han matado más gente que el diablo. A tiro, a tiro. A tiro en las cárceles. Entonces, miren, eso del 85% de la llamada, ¿cuántas llamadas se hacen? O sea, ¿quién ha contaminado eso? No he encontrado que decir en Bucutabaita. Esto no es más que un bulto. Indotel puede perfectamente porque tiene el control, incluso Indotel. Ay, ¿cómo tú sabes que una llamada es fraudulenta? No, no. Por ejemplo, yo no les he reportado todo lo que me han hecho. Yo no les he reportado. ¿Cómo lo saben? Mira una cosa. Indotel tiene hasta vehículos. Están idiotas. Vehículos dotados para identificar comunicaciones fraudulentas en las emisoras de radio, las que están activas y no están reguladas. Es un equipo, una guagua blanca que trae una parábola detrás, con una base de equipo que tú la ves cuando cruzan, es haciendo monitoreo en las ciudades. Ven, para que te voy a mostrar, para que ustedes sepan. Instalarlo en una cárcel. Eso no es verdad. No es verdad que tampoco es por llamada que están estafando. Miren, tampoco. La guagua viene, no es haciendo monitoreo, es porque la llaman. No crean en esa vaina. No denuncia, es por denuncia que viene. Miren, no crean en esa vaina. No es que salen por los pueblos a ver si hay algo ilegal. Hacen monitoreo. Está bien, pero. Nosotros la llamamos cuando. Ah, tú ves que me estás dando la razón. Miren esto, miren esto, miren. Pero ellos lo hacen regularmente. Miren, no es verdad tampoco que se están haciendo, que las estafas se están haciendo por llamada a teléfono y que se están haciendo por redes sociales. Por ejemplo, miren esto. O por ambas. Míralo acá. Miren esto. Lo que pasa es, Carolina, que para hablar de un tema hay que saber por qué utilizan las redes sociales. Porque las redes sociales tienen un gancho y es que te ponen la foto de alguien o de algo que te puede gustar. Que te llama la atención. Por ejemplo, si es una mujer, ajá, los hombres lo ponen. Yo las restringo. Míralo aquí. Inmediatamente. Le hago los casos. Tú puedes entrar, Pedro. Déjame ver si se ve la foto de esta muchacha. Bueno, él ya la sacó. Pero espera que ustedes vean cómo se maneja eso. Mira, mira esta. Mira esta. López Charleni. Toma. Mírala ahí. Toma, mira esta. Mira lo que dice aquí. Ajá, miren por ejemplo eso. Miren esta. Visité tu perfil que yo cuántas veces. Miren. No sé si le pueden enfocar aquí. Miren, miren. Miren la mujer que le ponen ahí. ¿Para qué? Para engañar. Para eso. Ese es el gancho. Mira lo que me dice este muchacho. Espérate, Francis. Para concluir aquí. Miren, miren. Cuando yo. Porque yo estoy bromeando con ellos. Miren. Yo sé que ustedes. Saben esos truques. Yo estoy curando. Me digan. ¿Qué es lo que hace de mi gancho? ¿Tú ves? Dice que. Buscándosela porque estás ocioso. Que él está, por ejemplo, en la victoria. Señores.